Yo le dije a mi mamá que ya yo no andaba con gente en la calle Que no andaba en problemas que ahora lo hacía pero todo suave Que los colegas míos lo convirtieron pero todo en cadáver Que la gente se acuerde de mí que estoy vivo que sigo tirando la clave Yo le dije a mi mamá que ya yo no andaba con gente en la calle Que no andaba en problemas que ahora lo hacía pero todo suave Que los colegas míos lo convirtieron pero todo en cadáver Que la gente se acuerde de mí que estoy vivo que sigo tirando la clave A mi me gusta el tripeo que se ponga feo Pa' tumbarle la nuca a cualquier huele peo Me gustan las mujeres y su estilo escuereo Cuando se ponen chulas por el tramo en yemeo Me gustan las rabiosas que le dan condeo Esas que a mi me dicen pero más caleo No te pongas timidito que te ve feo Pero yo le digo que ese primo es morfeo Resultar un curioso lo huele peo Se fijaron en mí estos gastos feos Y ahora todos hacen lo que hace Leo Lo que hace Leo Nosotros damos activo desde chiquito Ahora que me acuerdo saludo a Lito Ese es mi pana que es mi gordito Ese es mi loco, mi loco listo Allí en los groños partimos cico Casi caemos preso todito Marihuana salió a ciento y pico Picando ruedas en el coche Lito Vino ese grande y se pasó delito Y el negro vino y le cerró su pico Y no cayó el porfenderito Oye esa baila Tenemos la bala, tenemos piquete, tenemos los fuentes Ese grande me vino un día Y chiquito se fue por el frente Aunque diga que no, yo sé que todavía me gusta la calle Ver todos los colegas de mi barrio Cambiando las claves Caminar por el barrio y que todo el mundo te mire con detalle Bajarle los zumos a todos esos que van de rabiosos que no son de calle Le juré a mi mamá que no andaba en eso pero te doy queso Pa' que salgas de noche y te quedes toquieso Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá que ya yo no andaba con gente en la calle Que no andaba en problemas que ahora lo hacía pero todo suave Que los colegas míos lo convirtieron pero todo en cadáver Que la gente se acuerde de mí que estoy vivo que sigo tirando la clave Yo le dije a mi mamá que ya yo no andaba con gente en la calle Que no andaba en problemas que ahora lo hacía pero todo suave Que los colegas míos lo convirtieron pero todo en cadáver Que la gente se acuerde de mí que estoy vivo que sigo tirando la clave Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá Gracias. Gracias. Gracias.